¿Qué sensación tienes de tu padre haberte enseñado en la infancia? ¿Qué fue lo que te fue dejando? Yo, mira, gracias a Dios te puedo decir, Álvaro, que mi papá nos... a todos los hijos que él tuvo, a mis hermanos, de la forma como lo haya hecho. Nos pudo transmitir muy bien lo que era el mantener una mente muy bien enfocada, el ser muy resilientes completamente, nunca victimizarnos por las experiencias traumáticas o fuertes, siempre entender que son procesos de la vida los cuales tiene uno la opción de poder ir más allá, ¿entiendes? Papá nos transmitía muy bien la información, transmitía también una información muy intelectual, en base a historia, en base a acontecimientos históricos importantes, era un hombre muy culto, demasiado oculto, él para tener conversaciones en una mesa, después de una comida, era muy rico, eran horas conversando de que hablaba de la guerra, o de su viaje a Europa, su viaje a Estados Unidos, etc. Era muy agradable escucharlo. En esos momentos yo sentía que era... Qué bacal, decía yo, qué rico, ¿entiendes? ¿Te sentías orgulloso de tu padre? Sí, me sentía muy bien en esos momentos, pero también decía, pero ya, bien, pero igual tiene sus lados. ¿Cuándo no te sentías bien? No me sentía bien cuando él explotaba, porque tenía un carácter súper temperamental. ¿Qué lo hacía explotar? Es que le preguntaron el por qué. Por ejemplo, si él te decía, mira, necesito que, no sé, que no tome esta decisión, y tú decías el por qué, y él te decía, nunca me preguntes el por qué. No, a él nunca se le podía preguntar nada. Él siempre daba información de todas las cosas, pero preguntarle a algo no. ¿No decía si explotaba? Sí. ¿No hacía así suavecito? No, no, no te puedo hacer una representación de Conwayne, pero era fuerte, era su golpe en la mesa, y siempre se colocaba rojo.